Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy, continuando con la serie de vídeos que estoy haciendo sobre Machine Learning y MLOps en Databricks, vamos a ver el último de este subconjunto de LLM Ops, operaciones con LLMs, y vamos a ver hoy un caso con LaunchChain. Hemos visto transformers, pipelines de transformers, hemos visto OpenAI, un modelo que se sirve como inferencias a service vía un API, y hoy vamos a ver un tema un poco más complejo, que es crear una chain con el framework LaunchChain, o sea, una cadena, un proceso en el cual involucramos también otras tecnologías, como es OpenAI, que va a actuar en este caso de LLM, una base de datos, una base de vectores, en la cual vamos a almacenar una información, y vamos en principio a hacer una herramienta, un tool rack, que va a ser salvado con todos sus componentes en nuestro repositorio de Artifact Repository, y en nuestro tracking server Emelflow, integrado en nuestro workspace de Databricks. Así que tenemos un combinado que puede ser de lo más complejo que podemos encontrarnos, y a su vez luego vais a ver cómo, siguiendo la sencillez, el que aplica Emelflow en todos sus, en el approach que está haciendo para, digamos, paquetizar lo que son los componentes de AI, de Artificial Intelligence, sea la librería que sea, y aquí utilizando los discutidos ya en el canal, Python Models, podemos serializar cualquier componente al Artifact Repository, y crear, y luego lo vamos a poder recuperar y hacer inferencia en cualquier entorno. Muy bien, vamos allá, como es habitual, os he creado un notebook que luego os pasaré en el repositorio del canal. Hoy tenemos que ver un par de detalles antes de empezar. Lo primero, el Computer Cluster. El Computer Cluster, una cosa que os tengo que avisar antes de empezar con el vídeo, la integración con LaunchChain sigue en Experimental. Bien sabéis que hemos visto en el canal algunas de las integraciones que están en Experimental. Esta es una de ellas, estamos en la versión 14.2, si no me equivoco, y, no, 14.2, no, sí, 2, no, 2.14, 2.14.0, que ya la acaban de sacar hoy, por cierto, 2.14.0, esta no la he probado, pero en la 2.14.0 todavía sigue estando en la integración con LaunchChain Experimental. ¿Qué significa eso? Pues que algunas de las cosas que podáis ver aquí, pues posiblemente os vayan a cambiar. ¿Qué también pueden cambiar las cosas? En el tema de librerías. Hoy el vídeo que vamos a ver depende de las versiones de una serie de librerías, que al no estar esto, digamos, en una versión de producción, pues, como os digo, puede cambiar en... Si vais a ver este vídeo en dos meses o tres meses, pues echar un vistazo a la documentación de Emelflow y vamos a ver qué es lo que nos están diciendo de esto. Pero en principio, lo que veis aquí, he probado con este Runtime de DataBridge, que es un Runtime sin Machine Learning, eso significa que no vamos a tener ninguna librería, es un puro Runtime con Spark únicamente, entonces las librerías que necesitamos las vamos a instalar, que es lo que esencialmente hago al inicio del... del esto. Como bien sabéis, esto no es lo recomendable. Lo recomendable sería instalarlas en el VIA Libraries, pero bueno, para agilizar un poco el tema, pues lo he hecho así y luego, pues, restarteamos con DBUtils la instancia de Python y de esta manera, pues, los cambios que se hayan podido producir en el Linux Box que tenemos por debajo, pues, quedan reflejados, ¿vale? Entonces, veis aquí, estamos con una Emelflow 2.12, la librería TikTok en OpenAI, Launchain OpenAI, Launchain Community, Launchain... Son versiones que no son las últimas, FICE, la base de datos de vectores, FICE, y BeautifulSoft que lo vamos a utilizar para... a ver si lo digo... para hacer un retrieve de... o sea, bajar algunas páginas web, que son del ejemplo que he tomado de Emelflow, y bueno, lo que hacen es extraer el dato, el texto de las páginas web. Esto, bueno, es para... ahí será. Importamos lo que necesitamos, los warnings, tenemos el secreto de OpenAI de mi Secret Scope, que como veis, como os he comentado en algún otro vídeo, que también tenéis en el canal, pues, si lo queréis ver, donde hablamos de cómo se manejan los secretos y las claves en Database, pues, esto estoy directamente apuntando a un cable in Azure, que estoy trabajando en la nube de Azure. Luego, aquí, en un notebook, aparte, me he creado unas... tres... bueno, tres métodos. Uno es para obtener... vía BeautifulSoft, bueno, vía Request, y luego con el BeautifulSoft, lo que hacemos es tratar el HTML y extraer el texto, creamos, digamos, el... de la URL, o sea, aquí estamos utilizando este método para obtener... le pasamos una lista de URLs, de esa lista de URLs, descargamos el HTML, lo convertimos a texto y luego lo salvamos a disco, y luego creamos una base de datos face, que la persistimos en el directorio que le vamos a pasar por aquí. Luego estamos utilizando el Charakter TestSpliter de Lanchain, para TextLoader y Charakter TestSpliter, que son dos librerías, dos componentes de Lanchain, para crear documentos Lanchain, que son los que vamos a... los chunks, en los que vamos a partir los documentos descargados, y luego con el OpenAI Embeddings, crearemos los vectores Embeddings, que salvaremos en la base de datos de documentos FICE. FICE es una base de datos de vectores, para aquellos que no estén familiarizados con él, de Facebook, es gratuita, y bueno, está basada en Semantic Search, que es un poquito más potente, digamos, que la propia... que otros algoritmos que utilizan en otras bases de vectores, como puede ser el cosine de similarity, o la distancia Manhattan, o alguna de estas otras... o la multiplicación de los vectores, el dot multiplication, que suelen utilizar algunas otras bases de datos. Esta es un poco más avanzada, bastante recomendable, tiene una versión para CPU y otra para GPU, casos en los que tengáis que hacer muchísimas queries a la base de datos, y necesitéis Speed, pues hay una versión que se integra con GPU, lo cual le da unas características muy interesantes. Además, se me ha ido el hilo de lo que iba a decir, pero bueno, en definitiva, que es otra de las bases de datos que tenéis que tener en cuenta. Bien, lo que hacemos aquí es, esencialmente, ejecutar con el run, en una magic cell, ejecutamos el notebook, y esto lo que hace es cargarlo en nuestra memoria. Esto solo es una simple forma de organizar el código. Aquí creamos, estas son las dos URLs que vamos a bajar, que son información del parque de Yellowstone, y la salvamos a disco. Creamos la base de datos con los directorios, perdón, con el directorio donde tenemos los documentos y el directorio donde vamos a persistir la base de datos. Y aquí creamos un experimento, como bien sabéis, con este formato. He creado aquí una folder en mi workspace para organizar este experimento, y creamos un componente Lanchain, que es un Retriever QA. Luego pondré en el documento, hay solo cuatro tipos de componentes que se integran con Lanchain. Los pondré arriba en la documentación, pero bueno, este es uno de ellos, es uno de los ejemplos. Como veis, en el componente Retriever QA, le pasamos el NLM, le pasamos el Retriever, que es la base de datos de vectores, como con el método AsRetriever, ¿no? Entonces esto se lo pasamos ahí. Aquí vamos a crear una función, esta es importante. Como bien sabéis, en MLflow, cuando estamos trabajando con un Python Model, lo que realmente estamos haciendo es crear un objeto, que es una clase, puede ser una clase o puede ser una función, y esta clase la serializamos a disco en forma de pickle file. Esto lo hacemos con la librería CloudPickle, y esto es esencialmente el componente que serializamos. Luego os lo enseñaré en el experimento, los componentes que estamos guardando, para luego poderlos desplegar. Esto lo que va a hacer es, en definitiva, tomar, por un lado, la cadena del Unchain, por otro lado, el objeto Fies, y serializarlos como pickle, y luego también las, bueno, las funciones de acceso, y esto será lo que luego, digamos, loguee en el experimento de MLflow. Entonces, en el loadRetriver, lo que estamos haciendo es una función, en la cual instanciamos un objeto OpenAI Embeddings, y cargamos la base de datos de Fies, desde un directorio que la hayamos pasado. Este directorio, pues obviamente tendrá que estar accesible, al momento en el que corráis el experimento. Como lo estamos ejecutando en el entorno, en este workspace, aquí, pues digamos, como que no tenemos que tener mucho cuidado, pero ojo, cuando esto lo hagáis en un entorno de producción, os tenéis que asegurar que el entorno donde estáis persistiendo la base de datos es accesible a aquel entorno donde vais a ejecutar la inferencia. Porque aquí, como os digo, estamos en la misma máquina, pero esto lo normal es que, bueno, para eso lo estamos serializando en MLflow, en un formato, digamos, estandarizado, que podamos luego replicar o acceder desde cualquier otro, y utilizarlo para hacer inferencia. Este punto, lo he dicho, en un entorno en el que estéis desplegando esto en producción, tener en cuenta de que tendrá que ser accesible a aquel entorno donde vayáis a ejecutar la inferencia. Y entonces, bueno, aquí estamos cargando la base de datos con un objeto embeddings y con el directorio donde hemos serializado previamente la base de datos. Aquí la estamos serializando en un directorio persistente, que es donde creamos un directorio temporal y el persist directory está basado en ese directorio temporal. Ese directorio temporal, si podemos ejecutar, no sé si he ejecutado esto ya, sí, creo que sí. Vamos a ver el persist directory, a ver si lo ejecutamos, vamos a ver lo que es lo que nos ha creado. Pues ahí lo tenéis, TMP ha creado un objeto temporal que está en el, digamos, en el TMP de nuestro, de este, de, cuando hablo de este, normalmente la UI de vuestro workspace se ejecuta en el driver, en el componente driver de vuestro cluster. Con lo cual esto, si nos vamos al driver, deberíamos encontrarlo, que podemos hacer una prueba en vivo y en directo, a ver si está vendome falla, un segundo. Efectivamente, como veis, me he venido aquí a aplicaciones web terminal, abro una terminal en el driver. Cuando te logueas, vamos a verlo de nuevo, web terminal. O sea, como veis aquí, estoy en el driver de mi cluster. Si te vas al TMP, vais a ver que tenemos, esto es un, al final es un Linux, y veis que tenemos aquí el directorio TMP, bla, 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 TMPY, y aquí debería estar FikesIndex. ¿De acuerdo? Aquí vamos a crear esta función que nos va a cargar la base de datos donde hemos metido los embeddings de estos documentos que hemos bajado y la vamos a pasar como una función loader a nuestro modelo, al momento que logueamos el modelo en el repositorio. Y le pasamos también el directorio donde está persistiendo. Como veis aquí en el logueado del modelo, estamos utilizando el Flavor Landchain, que es lo que logueamos, la chain que acabamos de crear aquí arriba. Le estamos pasando el Artifact Pad, esto es donde va a estar en el EmmerFlow, en nuestro experimento, en el Artifact Space. Loader, que es esta función que va a persistir con Cloud Pickle, en un fichero Pickle. No es que estemos convirtiendo a Pickle la base de datos, lo que estamos convirtiendo es la función de acceso. Con lo mismo que hacemos con las clases en las que encapsulamos cualquier modelo, las Python Models, lo que hacemos es convertir, o sea, salvar en Pickle, serializar en Pickle esa clase y como estamos haciendo aquí, esta función. ¿Vale? Entonces vamos a ejecutarlo. Y bueno, aquí nos iremos a experimentos, el experimento lo llamamos Legal Rack. Y en principio, esto deberíamos de tener EmmerFlow Models, Experiment Runs, como sabéis, ya lo tengo hecho. Y veis aquí, hace 0 segundos, se ha terminado y aquí tenemos nuestro modelo del tipo Launch. Si nos vamos si nos vamos a los bueno, la fuente, quién es el que ha quién es el que ha ejecutado esto, nuestro RunID, no hay métricas ni nada, porque obviamente esto es un proceso de serialización y como veis aquí tenemos en el subdirectorio Retriever QuickQA la metadata. Si nos vamos al modelo, vamos a ver aquí, veis el LoaderFn, es la función que nos provee acceso a FICE, la tenemos aquí en un pickle, luego tenemos el tipo de QA, o sea, el tipo de chain, que es una Retriever QuickQA, y luego veis aquí que tendremos donde está el tipo de módulo que vamos a utilizar para cargarla, o que se ha utilizado para hacer esta serialización, que es un el el flavor de Merflow LineShade. Tenemos aquí la versión de DataBridge, tendremos también versión de Python, fijaros, la versión 15.2 ya viene con la Python 3.11, bastante interesante, porque esto, ya había que se estaban quedando muy atrás en las versiones 12 con la 3.8 y esto pues era, estaba un poco anticuado ya el tema. Podéis analizar los ficheros, como siempre, aquí tenemos el entorno, lo que se necesita para replicar, podéis matchear estas librerías con las que hemos, con las que hemos puesto arriba en el notebook para la instalación, veis aquí tres, esto es fundamental, la librería Cloud Pickle, esta librería en algunos casos, dependiendo de la versión, si no, os va a dar un warning y podemos tener problemas a la hora de serializar los componentes, o sea que esto es una de las librerías que es clave, o sea que utilizar la versión adecuada, por lo que os digo, Pickle, es un formato muy interesante, pero tiene algunos, no problemas, sino que es que hay que tener, hay que respetar el, digamos, el, el, el versionado porque, como utiliza luego compresión y todo este tipo de cosas, pues podemos llegar a tener un problema si no utilizamos la versión adecuada, yo me he visto con algunos problemas con, con el, con el Pythorps, ¿no? que también utiliza por debajo algo similar y ahí con las versiones, no era con el Pythorps, con el Engibus, con uno de los modelos porque el serializar, dependiendo de la versión que estabas utilizando, te utilizaba una versión de Pickle diferente, ¿no? Entonces, pues bueno, para los modelos luego no se podían abrir y todo este tipo de cosas hasta que ya se conforma o se detecta que el problema está en las versiones que estamos utilizando de Pickle por debajo. Bueno, lo dicho modelo, el YAML, que es todo lo que necesitamos, vamos a utilizar, fijaros, aquí estamos utilizando un 3,5 OIS TurboStrat, podríamos pasarle la instanciación del OpenAI, un, aquí, esto viene de aquí, aquí, el DLM que hemos pasado, esto es diferente de los Embeddings, el LLM que estamos pasando es un OpenAI, aquí podríamos pasar cualquiera, no tiene por qué coincidir con OpenAI, por sencillez hemos pasado esto, pero esto podría ser un modelo LAMA, no tiene ningún, sencillamente aquí, como ya tenemos, hemos tenido que cargar la clave de OpenAI en memoria, pues está. Otra cosa, si vais a desplegar esto en otro entorno, obviamente tenéis, si estáis utilizando OpenAI o cualquier otra tecnología que requiera una clave, tendréis que tener, o aseguraros de que esa clave está disponible en memoria a la hora que corráis la inferencia. Bien, entonces, ¿dónde estábamos? En los experimentos, pues aquí, como os digo, tenemos, tenemos el modelo que va a utilizar LLM y en conjunción con la información que haga, que tome desde la vector, desde la base de datos de vectores en función de la pregunta que estés haciendo. Bien, vayamos a esto, como veis bien aquí, hemos salvado, hemos hecho un experimento con el RAN, en el RAN podéis, digamos, ver toda la información asdiccionary, si no me equivoco, from to dictionary, entonces, veis todo lo necesario para que podáis acceder a este experimento y luego aquí, lo que hacemos es cargarlo directamente con PYFAM, con el método genérico, pues cargamos con nuestro modelo de nuestro model URI. Model URI es el log, digamos, el objeto que devuelve después de hacer un logueado del modelo que lo podemos ver aquí también en funciones y es un subconjunto del experimento. Si os fijáis aquí, pues tenéis todo lo que necesitéis para signature DIC, por ejemplo, es un objeto con, vaya, signature DIC, exacto, vale, y ahí veis todo lo que es, el model URI, pues es la dirección del modelo en el Artifact Repository de Emmerflow, que como veréis, coincide con el RunID, si nos vamos al experimento, nuestro RunID es el 036 y si lo veis aquí, pues obviamente tiene que ser el 036 donde está, efectivamente, el 036 en el path RetroAverEway. bueno, lo cargamos, si no lo he cargado ya, y aquí creamos una funcióncita para que imprima bien y lo que hacemos es predecir. Si os fijáis en el, vamos a ver, el modelo donde estás, aquí, en Artifacts, cuando creas una firma del modelo te está dando la información de qué es lo que tienes que mandar para hacer un input y qué es lo que te va a retornar con el output. Aquí le tienes que mandar un objeto que se llama Query con un string. Esto al final y si os vais también al ML Model pues vais a ver que tienes los inputs, va a tener que ser un objeto del tipo Query que al final es un diccionario como vais a ver aquí un diccionario con un atributo que es Query y con el string que le quieres pasar. Entonces aquí le hacemos una pregunta al modelo que acabamos de recuperar desde el desde el repositorio oh, perdón, sorry, no está cargado. y lo que hace pues es el modelo aquí ahora estamos interactuando con el 3.5 Turbo y el modelo está haciendo una query a la información que tiene almacenada en la base de datos la base de datos de vectores phrase esto lo podemos eliminar que ya lo hemos visto y ahora vamos a registrar el modelo que esto es el segundo paso que ya lo hemos visto alguna vez tenemos aquí el modelo URI nos vamos al modelo esto ya tengo un modelo registrado lo tengo en staging y ahora vamos a hacer que este modelo lo vamos a pasar a archive y el siguiente modelo lo vamos a pasar el modelo que acabamos de crear ahora lo vamos a pasar a stegging o producción bien aquí hacemos pasamos hacemos una búsqueda de las versiones que tenemos ah perdón estoy estoy guardándolo y luego vamos a mirar entonces como ya tengo una versión crea la versión número 2 de este modelo y nos devuelve bueno aquí nos devolvería si aquí lo 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 guardas la copia en una en una variable pues te devolvería este objeto que es una model version creamos un MLflow client y ahora como veis tenemos dos versiones si nos vamos al modelo al registro ya veis que tenemos la versión 1 en staging la versión 2 en en none como os vuelvo a recordar tenemos cuatro estados known stagging producción y archive una vez que mueves el 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 modelo archiving archived no lo puedes recuperar nunca más y bueno el none es en principio no está activo este es el el model governance que tiene MLflow pues para trabajar con las distintas versiones de los modelos que bueno pues es una forma es un proceso se puede mejorar como todo pero es uno aquí lo han diseñado de esta manera no me parece demasiado mal pero bueno es uno al menos es uno una forma de tener controladas las versiones como tenemos controlado el software que al final tenemos que tener un control de que es lo que tenemos en producción de donde ha venido de que experimento y todo este tipo de cosas entonces ahora lo que vamos a hacer es tomar la versión 1 y la bajamos este como veis viene de este experimento que si nos vamos a los experimentos obviamente va a ser el que hice ayer este sería el 903 como veis aquí el 903 y este lo pasamos a archive archive de acuerdo entonces ahora vamos a tomar el modelo número 2 el 2 y lo vamos a transicionar ahora este modelo lo tenemos en el test model veis que el run ID ha cambiado y lo vamos a transicionar a producción para bueno si ya tenemos veis viendo un poco todo el proceso entonces artsheet production y ahora veréis vamos a ver cómo tenemos esto ahora a ver si cambia veis archive y ahora este modelo lo pasamos a producción vale ok ahora la versión 2 debería aparecer aquí ya en producción venga a veces hay que ayudarle lo he hecho bien ¿no? si versión 2 vale producción bien si ahora nos vamos tomamos este modelo como veis está en la variable deadmodel y tomamos el modelo una vez que lo hemos tomado descargado desde el model registry como veis aquí lo hemos descargado en los dos sitios una vez del experimento y la otra vez del model registry y en el model registry estamos jugando con los estados los estados bueno no es que no puedas hacer inferencia estando el modelo en 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 y en y en archive lo único que puede que no puedes es recuperarlo pero bueno no 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 recuperarlo no puedes no 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 puedes recuperarlo es cierto pero bueno siempre lo vas a poder recuperar del experimento o sea al final este modelo ha venido de un experimento y siempre lo tendrás ahí en el experimento a no ser que lo borres ¿no? esto es otro tema del que hablaremos más más adelante de todo el tema de búsqueda de experimentos y todo esto y las facilidades que tiene y cómo se puede hacer también mantenimiento de aquello pero bueno en en el modelo en el estado no ne por ejemplo no que no tienes un estado en el modelo registry eso como habéis visto aquí no te impide a que puedas hacer una una inferencia esto es sencillamente que digamos es un compromiso de momento en el cual pues está si el modelo no si queremos usar un modelo directamente un experimento no lo queremos logrear en el model registry pues lo usamos y punto yo mi impresión es de que en un momento dado se hará un enforcement de esto lo que pasa que hacer un enforcement de tener un modelo en el model registry pues puede que limite bastante la funcionalidad de MFLOW y creo que esto está haciendo que se piense muy mucho el hacer no o no hacerlo bueno ahora tomamos el modelo de producción o sea el modelo que hemos descargado allí y bueno pues ya le hacemos otra pregunta la hacemos ahora veis para que veáis que también está guardando la memoria y hacemos varias preguntas al modelo como veis funciona bastante rápido y habéis visto que es una forma estamos trabajando con un es un componente ya complejo es una herramienta de QA con un modelo con una chain de land chain como le dije ayer a un usuario todavía MFLOW no se integra con LAMA Index de momento solo está integrado y de forma experimental con land chain pero estáis viendo que sigue el mismo modelo que estamos utilizando con todas las otras librerías Pythorps Cycleland Prophet Transformers todo está bajo un mismo paraguas se utiliza de la misma manera y bueno yo digo a fin de cuentas para un ingeniero machine learning ingenier pues esto es puro oro en pocas palabras porque bueno imaginaros hace unos no mucho tiempo y creo que seguimos estando en las mismas no tienes si tienes que ponerte a hacer producción o sea mover a producción diferentes modelos con diferentes tecnologías porque cada uno puede cada caso de usuario puede ser mejor resuelto con un tipo de tecnología por ejemplo tú no puedes utilizar a lo mejor Prophet para hacer un computer vision porque está dedicado al time series forecasting entonces si tú tienes un marco común en el cual puedes utilizarlo para poder hacer lo primero para mantener todos tus experimentos y toda la metadata la historia el tracking que esto se ha vuelto hoy día fundamental en el poder luego demostrar cómo has llegado a ese tipo de conclusiones y los que estáis trabajando en research y sabéis que se están haciendo experimentación médica y todo esto el tener una trazabilidad de todo lo que se ha hecho con un modelo es bueno es crítico si no el proyecto se puede ir al garete si no puedes demostrar cómo qué es lo de dónde viene cada experimento de qué versión del git todo esto tiene que estar perfectamente tiene que haber una trazabilidad perfecta entonces tener una herramienta como Emerflow independientemente de que la tengas integrada con Databricks o no es un arma fundamental para cualquier equipo que esté creando modelos y desplegándolos a producción y que luego los tenga que comercializar entonces esto os va a quitar muchísimos problemas de cabeza digo porque en muchas circunstancias pues bueno hay un proyecto en el que se ha invertido mucho dinero luego pues cuando vas a lo mejor a la comisión o a la FDA pues te dicen bueno a ver enséñame todo lo que has hecho para llegar a este modelo tiene que haber a lo mejor hasta incluso un papel de investigación o varios papeles sustentando toda la investigación que se ha hecho y cómo se demuestra que ese modelo tiene ahí y luego también cara a los stakeholders y a cualquier cliente que tienes que poder demostrar cómo has llegado a las conclusiones y que tu modelo hace lo que se supone que no hace overfitting y muchísimas otras cosas más en los casos ahora de los LLMs que no son susceptibles de surface attack y de ataques de impersonación que luego no cometen no tienen vías en términos de hate o género o cualquier otra cosa de estas todo esto el hacerlo sin una herramienta como Merflow u otras que pueda haber también en el mercado como la que tiene Google el Qflops pues esto es muy muy difícil es muy complicado y te requiere muchísimo trabajo por eso os digo muchas veces y os insisto que bueno aprender esto nunca os va a venir mal y siempre os lo vais a tener ahí como un componente una tecnología que se conecta con todo lo mismo que está haciendo Databricks nos conectamos con todo tenemos todo en un repositorio común y bueno le quitamos un poco que ya es bastante complicada tenemos la vida los ingenieros y los data scientists le quitas un poco de complejidad de tener que estar pensando bueno donde tenías todo esto si tienes un poco si organizas el proyecto de forma adecuada el Merflow va a ser una herramienta fundamental para que el proyecto tenga un éxito a la hora de de que de que porque al final también os digo una cosa de pasar del laboratorio a la producción hay un mundo hay un mundo y es un paso gigantesco en el laboratorio todo funciona en el notebook en el jobbiter notebook todo te funciona en el como se dice en el incluso en el data bricks si lo ejecutas aquí no lo sacas de ahí pues aquello digamos bueno te da un resultado lo compartes con el equipo pero hasta en el momento que ya la cosa la tienes que pasar a producción y tienes que empezar a dar servicio a usuarios entonces la cosa se complica muchísimo muchísimo o sea sin desmerecer a él el trabajo de los de los data scientists el tema se convierte en algo muy muy complejo y cada día más sobre todo trabajando en la nube que tienes que dar acceso posiblemente a usuarios deslocalizados en múltiples puntos del mundo con diferentes perfiles eso se complica la cosa muchísimo y todo ello de forma segura no nos olvidemos muy bien os dejo del rollo que me enrollo con las presionas y ya está lo he dicho ahora os subiré los notebooks al repositorio echarle un vistazo en vuestro entorno local y nada con esto yo creo que ya cerramos el tema del LMOP seguiremos con data bridge con otros casos con otras con otros temas que vamos a a ver de como el fine tuning en data bridge que bueno al final es lo mismo que vimos con transformers pues el data bridge lo único que nos está dando en este caso pues es el hardware y el entorno el podernos conectar a otras tecnologías desde el propio workspace pero en definitiva no cambia de los otros fine tunings que hemos hecho en el que tenéis bastantes ejemplos en el canal no cambia de lo que vamos a ver aquí no va a cambiar de lo que hemos hecho con un que hemos hecho en vertex o que hemos hecho en Azure Machine Learning Studio o que hemos hecho en nuestros propios notebooks Google Colab o sea que tengo que hacerlo pero tampoco lo voy a poner con una prioridad grande porque no os va a dar ningún otro valor añadido como sí que os lo puede estar dando esto que tampoco a ver si me explico el tema aquí fundamental en definitiva es Emerflow y como Emerflow está ayudándonos a todo el tema de operaciones que es uno de los temas más críticos a la hora de que los proyectos tengan un éxito porque os lo he dicho nadie se pone a hacer proyectos de este tipo en el que estás gastando el propio database cuesta una fortuna es una de las tecnologías más caras que hay pero aquí estamos ya gastando en todo este tipo de proyectos está siendo muy caro desde los propios ingenieros que tienes que tener gente de desarrollo gente de front gente de cloud todo esto lleva cuesta mucho dinero y claro nada ninguna empresa va a invertir dinero para que se quede todo en un notebook en el laboratorio esto tiene que llegar a convertirse en un producto que sirva para determinado propósito dentro de una empresa y ahí es donde tiene el valor fundamental el el Emerflow las otras tecnologías eso está claro el LLM te va a dar la potencia de lo que puede hacer con la función del lenguaje la base a tres vectores todo eso es fundamental también dentro del proyecto pero lo dicho desde que el proyecto lo tengamos ya diseñado en el laboratorio o nuestro POC o nuestro MVP lo que estemos haciendo hasta que lo lleguemos a producción hay un larguísimo camino lleno de piedras y tener una tecnología como Emerflow os va a ayudar os lo garantizo muy bien eso es todo espero que os haya gustado dadle un like al vídeo si es así y si os ha ayudado en vuestro en vuestro trabajo en vuestro training suscribiros al canal si no lo estáis ya suscritos y y que más ah eso y compartir con vuestros amigos y colegas para que me ayudéis a a crecer en el canal venga un saludo hasta pronto